Es el significado de conquistar, divide y conquista, entonces le pisa la cabeza al otro y chau, y eso es lo que no queremos, porque nosotros no venimos a atacar a nadie, venimos a fundamentar nuestras bases y a acrecentar nuestra cultura afro-céntrica de educación. Ya, ahí estamos viviendo un poco de lo que fue el 2 de noviembre de 1930, el día de la coronación de su conquistar imperial, Aire Selassia, el poder de la Santísima Teninidad, elegido a Dios en la luz del mundo. Naya Binky, Naya Binky es la primera música que todo ser humano escucha dentro del vientre de sus madres, el latido del corazón, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Naya Binky, 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 Naya B estuvieron aquí conmigo, son representantes de la familia Rastafari aquí en el sur, también educándose paso a paso, uno y todos. Muchas gracias a nuestros ancestros, al doctor Raz E. Smith McPherson, como ya dije, fundador del Frente Nacional de Idiote, este Frente de Educación, de Pesquisa, de Ciencias y de Arte, para presentar y sumar a la cultura africana, a la diáspora africana, y al movimiento Rastafari, que no es una religión, y sí una forma de vida. Vamos, gracias. Si me quieren acompañar, con las palmas, al 1 o 2, escuchen el tiempo de la música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!